Las acciones para socavar al gobierno del presidente costarricense Carlos Alvarado fueron consideradas como un golpe de Estado por la expresidenta Laura Chinchilla, quien llamó en su red social Facebook a la calma a varios sectores. Cuando hablo de golpe de Estado no me lean en clave de azonadas militares o movimientos armados. Hablo de los golpes de Estado contemporáneos que se dan paulatinamente mediante el esfuerzo sistemático de desgaste y desprestigio de las instituciones democráticas y la incesante promoción de un discurso de rencor y polarización. Para la mandataria lo más grave de esta situación es que a través de estas luchas callejeras se pueden imponer figuras no deseadas. Y aparecen los salvadores de la patria abundantes en matonismo pero ralos en principios y valores, con su receta de echar por la borda todo lo que se interpone entre este y su sagrada voluntad, y con los trágicos resultados que ya conocemos en países de nuestra región y más allá. Chinchilla se refirió a las manifestaciones de los últimos días que generaron bloqueos en diferentes partes del territorio costarricense, afectando al comercio, las exportaciones y el turismo. ¡Gracias!